lo último que quiero leerte de enemías 4 viene del verso 17 y esto es lo que dice el verso 17 dice los que edificaban en el muro los que acarreaban los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada es curioso este retrato que nos pinta enemías nos llama verdad o nos pinta este momento en el cual con una mano literalmente trabajaba mientras la otra estaba sobre su espada estaban bajo amenaza estaban bajo asedio y no es que pretendo ser negativo al hablarte pero déjame decirte esto tú vas a descubrir rápidamente que ir tras tu sueño ir tras tu visión comenzar a edificar saca enemigos alrededor de ti y la biblia te enseña que cuando ellos tenían conciencia de estos enemigos de la amenaza inminente trabajaron de una manera muy particular alguien diría no pero que se metan de cabeza lado mano para ver si no te dice que trabajaron con la mano te dice que con una mano trabajaban y la otra la tenían sobre la espada déjame citarte lo que dice la biblia en primera de corintios 16 9 hay pablo escribiendo establece porque se me ha abierto puerta grande y eficaz a lo cual no diría gloria a dios que bueno ojalá que mi vida dios abra puertas grande siempre verdad pero el verso termina declarando que muchos son los adversarios esa idea es fascinante pero yo creo que a veces vivimos bajo el concepto falso de que si dios está envuelto aquí no va a haber problemas si dios está envuelto esto va a ser fácil si dios está envuelto aquí no va a haber resistencia no hermano no por lo contrario lo que el apóstol pablo te dice es que dios me ha abierto una tremenda puerta tiene en su visión en su corazón visión de alcanzar otros lugares y lo que él dice es pero óyeme dios abrió la puerta mira lo que ha pasado muchos han sido los adversarios quiere decir eso que no debemos ir que no debemos aprovechar la puerta abierta que debemos abandonar nuestro proceso de construcción nuestra edificación nuestro sueño nuestra visión porque hay adversarios absolutamente no ese ese no es el mensaje ese no es el llamado el llamado si es uno de saber que tu sueño que tu visión no se va a lograr sin lucha yo sé que alguien pudiera estar pensando pero no entiendo pasó porque si dios está con nosotros porque hay que luchar no es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo lo cual te digo si eso es cierto gloria a dios por esa verdad pero eso no quiere decir que el que está en el mundo se va a quedar de brazos cruzados mientras tú logras y comienzas a hacer grandezas para dios no quiere decir que no habrá resistencia es la garantía que mayor es la fuerza tuya que la fuerza opositora pero no ignores va a haber oposición y es importante que tú sepas eso que eso no te sorprenda pedro escribe en sus epístolas y en un momento él él exhorta a la iglesia diciendo no se sorprendan cuando se encuentren bajo todo tipo de prueba como si una lluvia de fuego le cayera no reaccionen como si eso es una cosa extraña está está literalmente enseñándole a la iglesia sepan hay resistencia hay oposición hay adversario a lo que está en tu corazón hacer a eso que dios ha sembrado en ti va a haber resistencia tu gracia es derramar sobre mí un nuevo corazón me diste jesús agradecido estoy y quiero cantar de tu amor precioso es para mí tu protección es sobre mí ha sido tú mi fortaleza jesús agradecido estoy y quiero cantar de tu amor precioso es para mí alto y sublime no tiene final lo has extendido hasta la humanidad me ha alcanzado y no puedo escapar de tu amor te serviré señor